Con un enfoque humanista y comprometido, Daniel Díez logró capturar las esencias de las comunidades serranas y llevarla a los hogares de todo el mundo. Al cabo de 30 años, su quehacer ha trascendido las barreras geográficas y culturales, siendo reconocida y aplaudida a nivel nacional e internacional. El 44 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano les acoge con una amplia muestra de su quehacer hasta hoy. Con mucho orgullo de poder participar en esta edición 44 del Festival, Televisión Serrana es invitada por dos razones importantes. Una es que estamos celebrando el 30 aniversario de su fundación y otra porque es un homenaje a Daniel Díez, su fundador. Pero además, un proyecto que deja muy presente y muy fortalecido, que es Televisión Serrana, una productora audiovisual en la Sierra Maestra, que ya cuenta con una historia de más de 700 obras audiovisuales y con muchos reconocimientos nacionales e internacionales. En cada producción de Televisión Serrana se aprecia la pasión de Daniel Díez por el arte cinematográfico. Su dominio técnico y su habilidad para capturar imágenes poéticas y evocadoras son evidentes en cada encuadre. Daniel, que trabajaba en el noticiero con Santiago, cuando él decide levantar sus alas, porque era un tipo de capacidad tremenda y con una agilidad tremenda para ver a Santiago, y Santiago le dice, no, si ese rato yo estaba esperando que tú vinieras a decirme que tú te vas para otro lugar para ver a Daniel, si no lo haces yo te iba a votar, porque tú tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que dar y ya esto aquí te queda chiquito. Desde los trillos, desde las alturas, a través del río y del rocío, seguirán los realizadores de Televisión Serrana. ¿Cómo se logró esa transferencia tecnológica que era el sueño de Daniel Díez? Y que la gente que esté haciendo hoy Televisión Serrana, sean de ahí, sean de ahí y lo estén haciendo desde una calidad que quizás nosotros no soñamos. Sus documentales capturan la vida cotidiana de mujeres y hombres sencillos, pero extraordinarios en su sabiduría. Desde La Habana y con la colaboración de Videos Crisol, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.